Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando a las guerritas. A las guerritas, mi amor. Ay, no, no me gusta. ¿Aló? ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, dígame. Ya. Ya. No se preocupe, yo hablo con él. Hasta luego. Gracias. Mi amor, me acaba de llamar la profe y me dijo que hoy te peleaste con Rafa. ¿Qué pasó? Sino que dijo que sus juguetes eran más lindos que los míos. Y no me gustó. Ay, mi vida, pero nunca, nunca agredir a alguien es una opción. No puedes pegarle a una persona. Mira, hay muchas cosas que te van a molestar, pero no puedes agredirles. Lo que tienes que hacer cuando pasa eso es ir a donde la profe o venir donde mí y decirme. Agredir nunca, nunca será correcto. Él también se debe haber sentido mal, ¿sí o no? Es un niño igual que tú. Sí. Ay, mi vida. ¿Qué le dirías entonces a Rafa? Que no quise pegarle, pero que no me gustó lo que dijo acerca de mí. ¿Qué? Te entiendo, mi amor. Pero muchas personas, muchas veces te van a decir cosas que no te gusten o hacer cosas que no te gusten. Pero pegar o insultar nunca va a ser la opción para arreglar las cosas. ¿Sí? ¿Qué le dices mañana a Rafa cuando llegues a la escuela? Sí, o sea, que no, que me perdone. Y que no me gustó lo que, o sea, que dijo que mis muñecas eran feas. ¿Tú crees que podrías hacer alguna cosa para no tener que agredirle a alguien, a Rafa o a cualquiera de tus compañeros? Sí, mami. Tal vez yo podría hacer un dibujo con esos marcadores que le gustan tanto a ella. Sí, probablemente. Tú tienes que decirles a las personas qué es lo que no te molesta. Nunca, nunca los golpes o los insultos son una opción. ¿Entendido? Sí. Te amo, mi amor. Ya no juegues a eso. Ok. Dame tu teléfono. Mejor vamos a leer un libro, ¿ok? Vamos. Hay tipos de violencia que pueden ser evitados mediante un buen diálogo con nuestros hijos e hijas. El primer paso para prevenir en etapas tempranas es brindarles las herramientas para que puedan reconocer, distinguir y evitar reproducir todo tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia sexual se da cuando hay la presencia de abuso de la fuerza física o intimidación para consumar actos sexuales sin el consenso de la otra persona. Insinuaciones no deseadas, intimidación psicológica, extorsión, amenazas, etc. Para prevenir estos escenarios de violencia es necesario crear en casa espacios seguros y de confianza que les brinden a tus hijos e hijas la posibilidad de hablar sin temores cuando existen situaciones que los incomodan o les hieren. La violencia intrafamiliar son actos de violencia realizados al interior de la familia, como por ejemplo, golpes, patadas, empujones o incluso insultos, gritos, ofensas y violencia sexual por parte de un miembro de la familia hacia otro miembro. Crear espacios de diálogo y actividades alternativas a la violencia fundamentadas en el diálogo y la toma de decisiones dentro de casa permitirá a los más pequeños aprender sobre la resolución de conflictos y respeto a la diferencia. Violencia entre estudiantes o acoso escolar son casos de violencia física, psicológica o sexual entre pares que se producen reiteradamente a través de distintos medios y mecanismos, reforzando discursos violentos y de desigualdad. Existen muchos tipos de violencia que afectan la convivencia pacífica entre todos y todas. Es importante poder identificarlas, erradicarlas y denunciarlas. Sin embargo, la mejor forma de prevención siempre vendrá de la mano de la educación desde el respeto, la inclusión y la convivencia armónica. Recuerda, es responsabilidad de todos nosotros como cuidadores conocer sobre los diferentes tipos de violencia y observar si se están replicando en nuestro entorno. Si identificamos algún acto de violencia, inmediatamente se debe intervenir para bloquear el acto violento y precautelar la seguridad de la víctima. Si es necesario, se debe pedir apoyo al DC o a un profesional de la salud mental de la escuela o del centro de salud más cercano. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.